Vamos a una de las mujeres más bellas de Argentina y vamos a otra, ¿no? Muy pulposa, muy excéntrica. Luciana Salazar, dale. Luli Salazar, ¿cómo le va? ¿Tanto tiempo? Qué frío, acá se voy, por favor. Yo vine al invierno. Mucho frío. Bueno, estamos un año loco este. Sí, loco, loco, loco. Quería preguntarte, que viste cada vez en el medio hay más casos positivos de COVID. ¿Qué opinás vos? ¿Qué relación tenés con los que están contagiados? Y si algún familiar o algún amigo cercano tiene. Mira, gracias a Dios, no hay nadie en mi cercanía estrecha que tenga el virus. Así que agradezco. Y bueno, y uno trata de ser lo más responsable que puede, ¿no? Porque miedo, no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. Hay que tenerle respeto. ¿Cómo están tus cosas? Después que el otro día vinimos, dijiste, estoy de novia, estoy de novia. ¿Qué pasa? ¿Viste? En una semana puede pasar tanta cosa en este país. Oh, sí. Estoy muy bien. No, pero contame, ese está muy bien. Decime algo, una primicia del 90, creo. La tengo, mi vida la tengo totalmente encarcelada. Pero, ¿hay visita cibernética o algo? Nada más eso. ¿Hablas con alguien cibernéticamente? Pero, por favor, hablo con mucha gente, pero no cibernética. No, 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 no solo cibernética. Sí, sí, sí. Ay, no me sale cibernéticamente. ¿Cetting sí o no? ¿Eh? ¿Cetting sí o no? ¿Cetting? No, no, no. Yo prefiero el contacto, el contacto. ¿Hasta que salga la vacuna? ¡Te agarramos, te agarramos J! Y corredorado, ¿todo bien, amigos? Amis, corredorado. ¿Por qué insistir? Yo pregunto, vos contestá lo que quieras. Ah, ya sabés, pero bueno. No puedo hablar de ese tema. ¿Cómo está la casa de Matilda? ¿Ya la alquilaste? Contame qué dice en la cuarentena. Me imagino que cada día están más grandes. No sé, algo que te haya sorprendido, que te cuenta, que te dice. No, vos me pregunta por qué le cuesta hacer. Está en el proceso de sacar los pañales y nos cuesta. O sea, nos está siendo un poquito difícil, tal vez porque todavía no está del todo madura para ese tema. Pero bueno, mi mamá la está ayudando mucho, porque yo a veces, viste, que ya a la tarde casi no estoy en casa. Estoy durante el día, después tengo que venir a trabajar acá, acá, y tal. Así que bueno, pero se nos está haciendo un poquito difícil ese tema. A ver, ¿qué cosa le pasa? Pero bueno, es cuestión de tiempo. Está bien. ¿Es verdad que elige la ropa, más o menos? Ah, no, pero tiene, me mata, porque yo, por ejemplo, yo la he visto y la abuela le quiere cambiar algo y dice, ¡No, puso a mamá! Es como que todo lo que yo le hago a ella, palabra santo. Así que no, es muy graciosa. Y cuando ve, bueno, ahora no, pero imagino cuando ve a otros nenes, a otras nenes, ¿cómo es? Ah, ya es súper sociable, porque en el barrio, gracias a Dios, ahora se pueden, los dejan salir, y entonces a veces se encuentran, ¿no? Con todos los recaudos, por supuesto, y está feliz de la vida. Le cambió, le cambió el hecho de poder ver a nenes, fue muy importante para ella. La última, después de la pandemia, después de todo esto, cuando salga la vacuna, ¿va a agrandar la familia, Luli Salazar? Muy buena pregunta. Qué sé yo, no sé. No, la verdad que es algo que no lo tengo planeado, pero bueno, todo puede pasar. Yo antes que agrande la familia, me gustaría conocerle un novio. Sí, está con alguien, que no quiere presentar, es muy importante. Siempre estuvo con alguien, excepto redrado. Excepto redrado, creo que no presentó a nadie. No presentó, nunca se sabe. Pero Marcelo Polino, que es íntimo de ella, comentó que es una persona importante, que está con ella desde hace tiempo, pero no lo quiere oficializar. Qué pena. ¿Por qué no? Porque me gustan las bodas. Y andás a... Sí. ¿No? Cuando algo se oculta mucho... Hay que cuidar, no sé. Bueno, muy bien. Nos vamos a ir a...